Aquí estamos. Voy a voltearme. Bueno, decir, si me oyes, no se ríe. Esto ha sido una... Una batalla. Qué importante batalla. Vamos a hablar de aquí. Bueno, no sé si es directo a qué lo pienso. Ah, sí. ¿Pero qué más o no? Qué la onda. Ahora, ahora, voy a presentar a la gente por esto. Estaba muy raro. Bueno, por favor, decíme si me oyes bien. ¿Por qué? Ah, si es que no he oído. Porque hoy es un intento del 100 minutos que he montado. A ver si funciona. Vamos a ver. ¿Se ve todo bien? A ver si lo puedo. ¿Ha llegado esto? ¿Qué brilla? ¿Es Deus loco? Ahora lo veremos. A ver, yo le he dicho almerado. Yo le he dicho almerado. Ni de qué bajo. Digo, cago, me duele un poco. Para el juez. Ya que vamos a hacer en el cash and possible contact. Ahí está. Dice, Así. Así. Como si no... Tengo eco. Este es el problema de... ¿Mucho? Joder. No puedo tener eco. Vale, ya sé por qué tengo eco. Es complicado porque teniendo las dos cámaras no se puede ver para que no tenga eco. Tengo que atender. ¿Está ok? Bueno. No sé. A ver, vamos a intentar. No sé. ¿Está entrando la gente? Si yo tengo esta cámara aquí, de principal. Esta es la muteada. Y en este tengo esta cámara aquí, de principal. Y esta... No necesito... Que se vea. Vale, vale. Pues... Bueno, vamos a la mesa de... De la santa. En cámara. Vamos a... Nuestra mesa. Y ahora, vamos a darle un poquito de luz. Ojo, espectáculo. Buah, espectacular. Espectacular. Increíble. Ahora sí, ¿no? Vamos allá. Se me... Se me ha llenado. Venga. Vamos a intentar explicar la película. Bueno, a ver... Mira. Esto es lo mejor que se abre así. Bueno, ¿de qué abajo? Básicamente, es un juego... Una pequeña wargame. Con una serie de... Es completamente independiente del idioma. Lo que nos va a hacer son unas series de idiomas. Se van a hacer un papelero, se van a pegar. Un juego de campañas. Un distinto modo de juego. Esa es la decisión de que aquí hay que estar con una de luz, la construcción, la construcción, etcétera. ¿Vale? Tanto molando. Porque, bueno, aquí... Está... Mira. Lo primero que tenemos es unas hot foods que puedes añadir. Mientras de la cara. ¿Vale? Lo cual, me molaba. Y la información está muy chula. Tiene que tener hecho a hobby. Y aquí, bueno... Aquí, bueno, pues... Me ha explicado un poco el... El juego... Y, además... Con... Parece... Parece... Bueno... Aquí viene... Todo... Como va a ir viendo... Como va a ir viendo... Las unidades... Las unidades... Las unidades... Próximas... A ver si... A ver si... Lo leo... Un segundo... Ahora... Alberto... Dice... A no sé qué... Se escucha cortado... Pero yo río... Pues... Pues, sinceramente... No lo sé... Ahora... Ahora... No lo sé... No lo sé... No lo sé... ¿Están entrando todos los recueltos? ¿Parece? Misappos tienen ayuda... ¿Sí? ¿Sí? Un segundo, vamos a mirar. Tenemos más cosas que tenemos, City, Waterfront, el volatorio, que no se vea, o sea, no tengo ni idea de poco, ¿vale? Pero es percioso. A ver, coge. Pero entra. A ver, coge. Ojo al tablero. Todo con sus brillitos rodados. Esto lo voy a abrir con cuidado. Es increíble el tablero. El tablero de juego ni se puede ver entero. Aquí lo veis. Y lo que más me ha molado es esto. Que viene por detrás en el tablero. Y son como un montón de batallas o no sé qué. Y aquí viene toda la participación de la gente, entre ellas el señor Javier, que está por ahí. Uf, enfocar esto va a ser complicado. Por ahí. Esto es el tablero de la persona. Anda, si es el izquierdo. Para, va. A ver si Almera entra. Almera. Buenas. Ya estoy aquí. Te dejo que se te oiga, pero enseño. Sí, sí, tú sigue. Esto es un desastre. Pero no se hace lo mejor. Es que se te oye fatal. Pero no sé por qué. No sé, pero se te oye fatal. Entra. ¡Hala, qué bonitas! Todos con el plateado. O sea. A enseñar uno, a ver si se ve. Te va a llamar el de Dice Tower para que haga sus unboxing a partir de ahora. Desde luego, es un espectáculo. Vaya morcilla te está saliendo. A ver, lo primero. No sé usar la cámara. No sé. Si vean la que tengo aquí montada de cables, de historias. Me lo intento imaginar. Estoy sudando. Bueno. Bueno. Los toques. Aquí se ven un poco todas las rodillas. Más rodillas. Esto te hay que desbloquear. Madre mía, que de losetas. ¿Pero eso es un wargame o qué es? Es una especie de mejor turno. Ya. Pero es de uno contra otro, ¿no? Sí. Pero tiene un modo campaña. A ver, sinceramente no tengo ni idea de qué cojo de esto es. Vale. Hasta ahí quería llegar yo. O sea, yo me metí. Lo que aquí tiene la clave es, es que mejor saber encontrar esto. Joder, es que se te oye fatal, Javi, pero se te oye a trozos, no sé, muy mal. A ver, sí. No sé qué decir. Aquí hay una clave dentro que se va a la punta, a las animales. No sé por qué se te oye tan mal. Se te oye fatal. Pues espera. Es posible que el dueño del juego ahora mismo esté cortándose las venas. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? A ver, prueba. Es que se te oía como entrecortado. ¿Se me oye mejor? Es que se te oye lejos. El problema es que es como que estás en una habitación y tienes el micrófono como en otro lado, muy lejos. Es que he traído el micrófono aquí. A ver, ponte lo más cerca, ponte lo más cerca. Aquí. No sé. Tengo el micrófono en la boca. Bueno, estas son como las losetas de las facciones donde vamos a ir con el micrófono, con el micrófono, con el micrófono. Tiene una pinta estupenda, ¿eh, tío? Y las cartas son grandotas, ¿no? Sí, un poquito más grande de lo normal. Me das el tarot, pero tío, lo del borde dorado, como las hojas de los lagunos libros. ¿De la Biblia? ¿En cuánto lo vendes, este? Lo vendo de... De hecho, lo he dicho, ¿sabes? Que esto es muy bien. Y ya está. Te está cogiendo audio de algún lado que no es el micro, tío. No sé de dónde te está cogiendo el audio, pero te está cogiendo audio. Igual es que... ¿A ver? Audio. ¿A ver? ¿Habla? Yo estoy hablando porque es, ¿eh? Bueno, puede ser, tío. No, 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 no. Yo creo que estás hablando por otro lado. Ahora. A ver. Ya está arreglado. Joder, qué gusto de oírte normal como las personas, de verdad. ¿Qué te va por este micrófono? Al... Casi tantas historias. Madre mía. Joder. Bueno, pues empezamos otra vez. Venga, guarda toda la caja. Presíntalo, Javi. Espera, me cago en la pérdida. Bienvenidos al disco, Lerani. Empezamos el unboxing. Pues aquí tenemos las dos estas. De todas maneras. Mira que te lo llevo diciendo desde antes que te conectaras, que no se te oía bien. Se ha caído este. Ese era destroquelado. Está con un perro. Joder, la cámara se ve súper bien. Lo único que enfoca... Todavía no enfoca bien, pero... No, hay que manejarla. Sí, sí, tío. Si yo no le cambio el enfoque, pues puedo, a lo mejor... Estoy intentándolo, ¿eh? Cucu. 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 No, no quiere. Mira, 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 mira. Ahora... Joder, que son como de brillo. Todo, todo, todo. De lado. ¿No te parecen una maravilla? Mira, 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 mira. Preciosas. De verdad, preciosas. Preciosas. Pero... Así todo. Muy chulo, tío. Muy chulo. Que no sé si habrá juego o no, pero... ¿El autor quién es? Nisu. Y no conoces nada que haya hecho por ahí aparte, ni nada, ¿no? Nada, nada, nada. Mira, mira, ahora que se está viendo bien... ¿Qué te llamó la atención? Ahora se ve guay. ¿Qué te llamó la atención de este para entrar, Javi? La estética rollo Ortus Renning. Me llamó mucho la atención y poco más. Bueno, que parecía sencillo, pero así de combate táctico. Escucha, este, para curarnos en salud, deberíamos aprenderte las reglas y jugarlo en una partida en directo, tío. Y así nos redimimos con la audiencia de lo que estás haciendo, ¿eh? Sí, sí, porque esto es un desastre. Pero bueno, a ver, que es que... Esto es lo que hay, nena. Que está guay, tío. De las cartas. A ver que se puede enfocar un poco. A ver qué simbolaje tiene por ahí. ¿Qué simbolaje? ¿Qué simbolaje? Es que no llega a cogérmelo bien. Porque le falta luz. Ahora, 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 perfecto. Son muy bonitas, tío. Son preciosas, tío. Mira a un tío cagando. ¿Caganet? Cholera. ¿Qué quieres? Será cólera. No sé, no tengo ni idea. Lo ha dado en la dormida. Bueno. No sabes de qué va exactamente, ¿no? Es que ni la más remota idea. Mira, mira, lo pongo aquí, coño. Tiene modo campaña. Sí. Y modo duelo. Muy bien. Estrategia. Por dentro, Javi. Adentro, full equip. Claro que sí, tío. Gracias a ti, puedo jugar yo a juegos de estos, tío, que en mi vida me plantearía ni entrar. Y luego, lo bueno es que hay algunos que aciertas y aciertas muy bien. Prueba en otro momento mejor. Es a distancia, un poco más lejos. No es el prejizor que necesitamos. Pero sí el que merecemos. A ver, primer boxing de tú y no. No, es el segundo. Pero es que el primero fue... Pachas a llorar. Bueno, el segundo ha empezado bien, ¿eh? No, hombre. Y Jorge, que me ha hecho perder tiempo, porque me dice... ¿Por qué? Dame el código que entro. Entra y dice, hola, y se va. Bueno, es Jorge. Intentando salvar la cámara y no sé qué, mandándole el... Mira, tenemos a Maznue también por ahí. Este es muy rollo a Maznue, ¿no? Sí, te lo iba a decir ahora. Es así como muy románico, ¿no? Este es un rollo... Mola un montón, ¿eh? Mira, Board Game, Off Rampage, Betrayal, and Agony. ¿Qué más quieres saber? Nada, no, no. Con eso yo, vamos, porque no lo vi. Si no, pago esos 80 euros que has pagado tú, pero sin ningún problema. Mira, voy a intentar enseñarte... A ver si ahora quiere. Esto, igual... El tablero. Ahora ya lo podemos ver. No, es que aquí salgo yo. Esto va a ser muy difícil. ¿Sin camiseta? Pero lo vamos a intentar. A ver, vamos a ver. Mira, ahí pone Javier. Si ves esta imagen... Javier Vázquez. Si ves esta imagen, estoy con las dos manos sujetando esto y con la Darín dándole el autoenfoque de la cámara. Lo que pagaría por ver eso, tío. Espera. Madre mía. A ver si... Esto es espectacular, eh. Mira, mira, mira. Javier Vázquez. Está saliendo, eh. Coge reflejito. Sí, pero no se enfoca mucho. Pero bueno, ahora sí que enfoca. Ojo, que estoy ahí. Ojo, de verdad, tío, eh. Tía. Es un espectáculo el tablero por aquí, eh. Es un espectáculo, tío. Pero el tablero, ¿es como de justas o no sé? O me lo estoy inventando. O de justas, no lo sé. No, sí que parece que sea como de justas, ¿no, medievales? No, no, son batallas. Ah, vale. Joder, ¿los cantos del tablero también son dorados? Todo, todo es dorado. Bueno, cartas, tokens, caja, el tablero, todo. No los cantos, sino todo. Las letras. Qué guay. Los bordes de cada cuadrado. Este juego está... Deus Lobult. Lo que Dios quiera. El juego está para salir en los Gypsy King. Está para... Está para una noche de verbena. Ya te digo. Pues nada, pues te voy a dejar, porque me ha gustado mucho el unboxing este, ¿eh? Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. Sí, sí, sí. Me ha gustado. Todo lo que... Javi. Todo lo que tú haces, me gusta. Espera, hombre. No te pases. Espera, espera. Que voy a quedarme contigo aquí cinco minutos. Espera. Que vengo para acá. Venga, quédate aquí conmigo. Ya harás tú que camarita se me vea a mí. Espera, espera. Que verás tú la que voy a liar ahora. Venga, vámonos. Vámonos. Que voy. Va. ¿Se me da, Alberto? Hola. Soy... Alberto. Vuelve conmigo. Tío, pues no sé por qué me he caído, pero me he caído. No sé por qué, pero me había caído. Hola. Hola. Esto es lo máximo de luz que te puedo dar. A ver, la cámara funciona bien. Mira cómo se ve, ¿no? Se ve guay. A mí me gusta cómo se ve ese enfoque, tío. Me gusta bastante. Pero es que... Le está costando. Sí. Pues nada. Deulo Bull. Espero que os haya gustado. A mí... ¿Cómo? Te pierdo, Javi. Tienes el mute puesto, tío. Ahora, ahora, ahora. No sé qué pasa. No sé. No sé si está todo esto para que se vea. Esperaremos un momento en el siguiente. ¿Cómo? He descubierto ya los micros. Otra vez has vuelto a coger algo del micro que no está bien. A ver si me ha cogido que no es. Trabe, pero ¿por qué coge para determinar? Ah, que no está. Estos programas de cómo hacer así molan. Sí, sí. Ah, que mola, ¿eh? Sí, sí. Es que dice que no se reconoce. Media hora arreglando problemas técnicos. Está bien. Está bien, ¿no? Sí. Sí. Ya no. A ver, Javi, habla. No. No, te tengo perdido. Nada. Sería milagroso que hubiera gente en directo. Solo por curiosidad. Hay gente... Mira, está Azaquel. Está David. Dice. Azaquel dice, no me chilles que no te veo. Y David encodería, si no estuviera suscrito ya, de lo que me estoy descojonando, lo haría. El Gozán dice que espectacular es. Azaquel, que somos 39. O sea, increíble. O sea, 39 personas viendo lo que hace este señor que no habla y uno que no se le ve. Javi tiene el mute. Entonces no se le habla. Bueno, es igual. Sí, mira. Seguimos hablando. Mira, Sandra. Sandra dice, me encantáis. Sandra, pero si no nos ves... Sí, no, no. A mí no me ves y a Javi no le oyes. Suficiente, claro. Suficiente. Que esto está perfecto. Es el hombre perfecto. Hemos creado al hombre perfecto, Javi. A mí no se me ve y a ti no se te oye. Bachiller dice que me va a lanzar un patronus porque soy una sombra. Me voy a poner un poco de luz. Estoy en el patio hoy. Que ha sido así un aquí te pillo, aquí te mato con Javi. Y ni me he preparado ni nada. Estoy con el móvil. Voy a coger algo de luz. Que me den un poco de luz. Mira, se ha hecho luz. Joder. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ojo que se apaga. Bueno. Javi, me tengo que desconectar. Así que tira para adelante y quita el mute, macho. Porque tenemos aquí a 40 personas esperando a ver cómo quitas el mute y no le quitas. Pues nada, despido yo el directo. Porque otra cosa no se puede hacer. Javi me está diciendo que no hay manera, que no es capaz de conectarse. Yo soy capaz de leerle los labios, ¿eh? Entonces, ahora mismo estoy diciendo que no me puedo conectar. Estoy haciendo todo lo que... Ahora, ahora, a ver. Ya funciona. Ya, ya, ya. Ya sí que funciona. Mal, pero funciona. Espera que vamos a hacer la perfección. ¡Por eso vine! Y ahora me llamo Manuel. Espérate, espérate. Espera, espera, que esto va a ser divertido. ¿Qué vas a salir en directo? Que no, que ya no. Cuéntanos algo. Habla de un juego. ¿Ya está? Ya ha colgado. Me ha llamado para encima. Estás el mute. Escucha. Entonces, este domingo te vienes y nos hacemos un piscina juego, ¿no? Con Jorge. Tengo que decirle... Sandra, el domingo no... Me voy. Sandra, te lo robo el domingo, ¿vale? Sandri, que te lo robo el domingo, por fin. Pero solo por la mañana. Sí, solo por la mañana. Por la tarde juego con Sandri y con Medi. Vale. Yo por la tarde tendré el mini. Que deberíais vernos en vez de jugar. Oye, ya que hay 34 héroes que se han tragado esta mierda... Es terrible, tío. Contamos la verdadera... La gran noticia que tenemos en el canal. No. El jueves. O vale. Pero el jueves tenemos un... Hay héroes aquí hoy. Hay héroes. O sea, yo lo haría por ellos, te lo juro, pero no podemos, ¿vale? No podemos porque tenemos... Hasta el jueves no podemos decirlo en directo. Podemos, claro que podemos, pero no te lo inventes. Ya, ya. Pero es que hay una notición para el jueves alucinante, tío, ¿eh? El mayor sorteo que yo he visto en la historia de... No lo he visto todo, pero es verdad. Que te calles, por favor, que te calles ya. El mayor sorteo que lo he visto yo. Que te pierde la boca. En España. Esto lo ha hecho otro canal hace poco. ¿Sí? Pero de los buenos o de los malos. ¿Qué? De los pachuchi. Pachi pichá. No te digo más. No podemos decir nada. Pero esto mismo no. El jueves... El jueves cantamos todo. Cantamos, Vigo. Perfecto. Y el jueves tenemos programón, ¿eh? Mañana tenemos las cositas de George. Por favor, que nadie deje de verlo. Sí, porque va a funcionar como esto. Pues, Jorge se lo prepara, tío. No como tú y como yo. Hostia, tú no sabes la que... Llego una hora montando esto. En fin. Lo he dicho. Qué besos. Abrazos, que me voy a cenar. Chicos, si os quiere. Gracias por estar ahí, héroes. Adiós. Héroes del silencio. Amanece. Amanece. Porque no se oía hoy. Ala. Adiós. Lo estáis cebando como el sálvame, tío. Adiós.